¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Lo prometido es deuda y os prometí que os iba a traer un vídeo explicando la investigación de Toyota y la Universidad de Kioto sobre las baterías de 1000 km de autonomía y tiene bastante miga y bastantes cosas que explicar. Y he tardado más tiempo normal en publicar este vídeo porque quería explicarlo de la forma más simple posible. Porque si nos empezamos a enredar con las partes técnicas la verdad es que va a ser bastante, bastante complicado. Así que vamos directamente al tema sin intro y sin nada. Ya sabéis, si os gusta este vídeo o no os habéis suscrito todavía o es la pena que llegáis aquí podéis darle a like, suscribiros y todo ese tipo de cosas que me ayudarán. Si no, oye, no pasa nada. Lo dicho, ¿cuál es la novedad que introducen estas nuevas baterías que están desarrollando, repito, fase experimental, la gente de Toyota con la Universidad de Kioto? Bueno, pues son unas baterías que ni más ni menos son unas baterías en estado sólido. ¿Y qué significa estado sólido? Pues para que os hagáis una idea no es muy diferente en su composición química que el resto de baterías. Solo que su forma de fabricación y algunos de sus componentes varían. La diferencia principal es la que estés viendo ahora mismo en este gráfico. Es que los catodos y los anodos, por los positivos y por los negativos, y los componentes de dentro de la batería son sólidos, no son, no tienen ningún tipo de espacio. Y por lo tanto, están más condensada tanto la energía como su tamaño que se ve reducido. Por lo tanto, ¿qué ventaja tienen? Bueno, pues que si se puede introducir más energía en menos peso o en menos tamaño, podemos acabar teniendo baterías que quepan en los mismos coches con mucha más autonomía. De ahí salen los mil kilómetros. Los detalles técnicos de la investigación entre Toyota y la Universidad de Kyoto reflejan que introduciendo un componente químico añadido al níquel y al cobalto permite que los anodos y los catodos de estas baterías en estado sólido sean todavía más pequeños, más resistentes y permitan incrementar la densidad energética, que es una palabra clave en este aspecto, muchísimo más. ¿Cómo se llama eso? Pues se llama iones fluorados. Es un concepto técnico, en la tabla periódica se muestra como F+, y lo único que permite, lo único que cambia esta combinación de cobalto, níquel y el ión fluorado es incrementar la densidad y la estabilidad de las baterías. Pero claro, ¿por qué decimos que esto está en proceso experimental? Pues lo decimos porque esto todavía no ha sido llevado a la práctica y aunque hay varios prototipos que Toyota ya está trabajando con ellos, que se lo han aplicado en alguno de sus vehículos de pruebas, en Japón todavía no es algo que pueda ir a producción a masas. ¿Por qué no puede ir a producción de masas? Pues porque Toyota se ha dado cuenta, junto con la Universidad de Kyoto, que si estas baterías se cargan y se descargan de forma muy rápida, por ejemplo, si haces una descarga de un 40% y vuelves a hacer una carga de un 40% en un corto periodo de tiempo, todavía pueden sufrir daños. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, la mayoría de las baterías de litio, cobalto, níquel y otros componentes que se denominan como estado sólido, tienen un problema o una barrera a resolver dentro de la tecnología, que es la expansión y contracción de las baterías. ¿Por qué? Porque el movimiento de los electrones entre los cátodos positivo y negativo, entre los polos positivo y negativo, producen por la general una expansión y una contracción. Cuando cargamos la batería se produce una expansión a nivel molecular y cuando la descargamos se produce una contracción. Claro, si estamos en un espacio tan reducido en un paquete compactado de baterías y tiene un crecimiento y un decrecimiento según el tipo de uso que se le está haciendo, aparte de las condiciones ambientales, puede llegar a haber roturas y problemas de celdas que acaben sufriendo o suponiendo un fallo catastrófico de la batería, como lo ha sucedido a otros fabricantes, ejemplo Tesla, que la batería directamente se funda. Explote, vamos, ni más ni menos. Entonces este es el reto principal que están investigando e introduciendo. ¿Cómo poder hacer que los electrones pasen a lo largo de las celdas de estado sólido sin que sufran una gran contracción ni una gran expansión de estas celdas y por lo tanto el paquete de baterías sea estable, sólido y no se deteriore? Ese es el gran reto. ¿Qué sucede? Que hasta el momento eso no han sabido solucionar y por lo tanto no pueden hacer una producción en masa. Para que os hagáis una idea, el mercado de las baterías ahora mismo se pelea en dos aspectos. Por un lado, los que buscan incrementar lo máximo posible la densidad energética y en eso está muchos fabricantes, entre ellos Toyota, también está Panasonic, también está CATL, también está BID y también el otro camino que es baterías que utilizan menos minerales complicados, como el níquel y el cobalto, que es una ocasión de ellos que son, sobre todo el cobalto, materiales complicados de conseguir en la naturaleza porque no hay suficientes unidades y kilos, toneladas, por llamarlo así, millones de metros cúbicos de estos minerales para construir baterías y por lo tanto esas baterías que sí tienen más densidad energética tienen la precariedad de que sus materiales son difíciles de conseguir. Por el otro lado tenemos baterías como las de BID o CATL, de litio ferrofosfato, que es un material y unos componentes las que lo componen mucho más fáciles de conseguir y mucho más fáciles de ensamblar, menos delicados de tratar y menos delicados de usar por el cliente final. ¿Qué problema tienen? Que tienen menos capacidad de densidad energética, pero ¿cuál es su ventaja? Que tienen menos coste. Por lo tanto, esos dos caminos de una batería más cara con mucha más densidad energética, en el cual están yendo todos, va a servir para los modelos más premium. El ejemplo lo tenemos, Lucid Air. Lucid Air, por lo que sabemos y por las pruebas que hemos visto, tiene más densidad energética y más capacidad de baterías que ninguno de sus competidores, incluido Tesla, incluido Porsche. En ninguno de los modelos superan el Lucid Air de Lucid Motors. Por lo tanto, hay una carrera por esos modelos premium de 150.000 euros que buscan tener un máximo de densidad energética que puede equipararse a lo que tienen los vehículos de combustión, 800-700 kilómetros de autonomía. Y por el otro lado tenemos la parte de los que van a un precio low cost, a unas baterías duras y resistentes con una vida útil muy larga, como las Blade de B&D, y que permiten ensamblarse en coches que son más asequibles, más baratos y más para todo el mundo. Entonces esta es un poco la dualidad de la carrera para que lo entendáis. Esta parte del experimento de Toyota y la Universidad de Kioto va por las baterías premium, que muy posiblemente Toyota solo incorporaría modelos muy concretos estilo Lexus o un Land Cruiser o modelos muy premium. Pero para los modelos más pequeños, para los modelos como un Yaris o como un Aigo o como un Corolla, lo más seguro es que fuesen las baterías de litio ferrofosfato, también por la cantidad y también por el precio. Es más fácil producirlas, es más fácil conseguir los materiales para fabricarlos, son más estables, son más duraderas en su vida útil. Y si nos dan más de 300 kilómetros de autonomía de vida útil, sinceramente para el 99% de los mortales que vivimos en este planeta, es más que suficiente, incluso teniendo la precariedad de las redes de cargadores que tenemos en España. No en el resto de Europa, pero sí en España. Así que, toda esta explicación que os la he querido hacer muy simple, es eso. Toyota está luchando y buscando y lleva más de 5 años para conseguir las baterías en estado sólido, que significa que como veis en el gráfico de nuevo, es que sus componentes están más apretados, hay más densidad energética y por lo tanto nos permite meterle más kilovatios de energía y aprovecharlo durante más kilómetros a fin y al cabo. Ni más ni menos. ¿Cuándo veremos esto? Pues muy posiblemente 2022 empezaremos a ver los primeros modelos con baterías en estado sólido, ya sea de Toyota, ya sea de CATL, o ya sea de Tesla, o ya sea de Panasonic, o ya sea de Samsung. Todos están trabajando en este camino, pero todavía es un camino difícil de transitar, porque los materiales son difíciles de conseguir y segundo, están probando con muchos componentes para mezclar con el níquel y con el cobalto para darles estabilidad y durabilidad a estas baterías. En la opción de ahora es de los iones fluorados, bueno, habrá que ver exactamente a posteriori que otros minerales pueden mezclarse en estas baterías para hacerlas todavía más duras, más resistentes y más seguras para los consumidores. Así que nada amigos, este es el pequeño vídeo que os quería hacer sobre las baterías en estado sólido de Toyota, objetivo mil kilómetros de autonomía con una única carga, ojalá lo veamos pronto, ya sea de Toyota, ya sea de Samsung, ya sea de BID, ya sea de CATL, ya sea de Tesla, me da igual, será una gran innovación para el mercado, pero os recuerdo, va a ir para los modelos premium, para los modelos más baratos tenemos las de litio ferrofosfato, más fáciles de conseguir, de fabricar y más baratas principalmente. Así que nada, si este vídeo os ha sido de interés, gracias por estar aquí, gracias por ir hasta el final, mi nombre es Alejandro Pérez, ya sabéis, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, que tengáis un feliz día, chao. ¡Gracias!